Entre el 31 de mayo y el 13 de julio se dará el número más alto de contagios por COVID-19 y alrededor del 27 de junio se llegará al pico máximo, según predicciones matemáticas elaboradas por el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, modelo epidemiológico que tomó como base los datos reportados por la Secretaría de Salud. Los especialistas señalaron que si bien se esperaba que el pico de la epidemia se presentaría a finales de mayo, ahora con las predicciones elaboradas a partir de este método, el confinamiento se ha recorrido un mes, debido a la falta de rigor con la que la población acata el confinamiento. Además, advirtieron que incluso, al no haber acatado la normativa el pasado 10 de mayo, causó estragos. El documento plantea que en comparación con otros países, México aún encontrándose en la fase 3 de la epidemia ha relajado el llamado a permanecer confinados, hasta en un 10% respecto a lo que sucedía a mediados de abril, cuando se registró una menor movilidad. Por otro lado, aseguraron que de mantenerse el mismo ritmo, la epidemia podría tener una duración de entre 160 a 200 días, con un total de casos positivos identificados de 126.000, mientras que la predicción anterior fue de 91.000, y hacia finales de la epidemia aproximadamente habrá 1.126.000 casos que serán asintomáticos y sintomáticos. Finalmente, dado que la pandemia por coronavirus va al alza, los expertos consideraron que la única solución definitiva será la disponibilidad de una vacuna, pues hasta el pasado 13 de mayo, la población registrada en el país contabilizó 128.932.700 individuos. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.